Tenemos al dirigente reformista, Homero González, dijo esperar que se resuelva el conflicto a nivel interno dentro de esa organización política. Llamó a la dirigencia del Partido Colorado a dedicarse al fortalecimiento de esa organización. El Partido Reformista necesita un nuevo norte. El discurso de la juventud debe dejar de ser discurso y convertirse en una realidad. El discurso de la mujer debe dejar de ser discurso y convertirse en una realidad. El Partido Reformista tiene que ser hoy día la plataforma para toda aquella juventud y todo aquel ciudadano que comience o que quiera iniciar una carrera política. Pero eso lo debemos de hacer con cabeza y con actores que realmente gocen de respeto, credibilidad y palabra. González insiste en que esa organización, o sea, los reformistas deben empezar a trabajar para participar con un partido más fortalecido en el 2020.